...de Leo Messi. Un sueño que anda por ahí rondando al PSG. ¿Tú crees que tenéis hueco? ¿Le podéis hacer hueco todavía a Messi? ¿A ti te motivaría jugar con él? Bueno, al final siempre lo he dicho, ¿no? Que Leo es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor, y en ese caso no depende de mí. Te podría decir mil cosas, pero yo creo que no son tan determinantes a la hora de tomar una decisión ni de Leo ni del club, ¿no? Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Sí que es cierto que al final me gusta estar rodeado de los mejores y para mí, obviamente, siempre tendría el sitio en mi equipo, ¿no? See you later, peace and love.